¿Qué es el programa de la provincia? Este es un programa que lo tomamos a nivel nacional y la provincia lo adoptó y desde el ministerio lo adoptamos y hace más de 15 meses que estamos haciendo estas recorridas a lo largo y a lo ancho de la provincia y es un placer poder haberlo hecho porque se nota el entusiasmo de la gente, la cocina y nuestra variedad de nuestra pesca que tenemos en el mar que la difundimos a través de las ciudades como lo estamos haciendo ahora. Esto es producto también de haber cuidado nuestro Golfo San Matías, de haberlo cuidado a través del CIMA, nuestro instituto que cuida biológicamente todo lo que es el componente para mantener siempre equilibrada la cosecha, la pesca sería en este caso, y a su vez llegar en tiempo y en forma localidades como esta. Antes de ayer estaban pescando, ayer lo elaboraron y hoy está acá. Entonces estos son pescados sumamente frescos y lo que estamos haciendo es ponerlo a precio promocional para que la gente lo pueda adquirir y llevarlo a su mesa como un producto de Río Negro y que esto se difunda y siga consumiéndose a lo largo de la semana y del mes y esto lo difundimos también a través de las pescaderías locales, con los chefs locales y demás. Y es una promoción muy profunda porque no solo estamos hablando del producto que la gente lleva, sino también económicamente estamos con precios de la producción directo al consumidor. Es una importancia para todos, para los rionegrinos en general y para los allenses en particular. Fundamentalmente porque induce a las buenas prácticas alimentarias como es el hecho de comer pescado, que todos sabemos rico en fósforo, omega 3, cosas que necesitamos hoy, mañana y siempre, bueno para los niños, bueno para las embarazadas y bueno para la tercera edad. Me sale el médico en estas cosas porque realmente estoy muy contenta de que un alimento a veces prohibitivo venga en precios lógicos y adecuados para que la población pueda acceder a ellos. De paso estamos trabajando en el fomento de la producción de Río Negro y de nuestro mar argentino frente a las costas del Golfo San Matías. Así que nada, feliz con esto y que se haga una costumbre porque por eso el nombre del programa, que así como comemos ñoquis los 29, los 19 comemos pescado. Y mucha gente que antes, antiguamente, 50 años atrás capaz, tenía la costumbre de comer pescado una vez por semana, la fue perdiendo a lo largo del tiempo. Esto es una buena forma de recuperarla.